Buenas noches, bienvenidos a Cuatro Caminos, inmersión total. Fleteo virtual. La cuenta ha sido desocupada, que lastimosamente no me pueden responder por los ahorros de toda mi vida. Está segura su plata en los bancos. Así como el banco saca sistemas para regular que no lo roben, el hacker está buscando un programa para vulnerar el sistema del banco. Cuidado, los ciberdelincuentes están al acecho. Hay robo de la tarjeta, todo con el fin. Primordialmente, es de obtener los datos. ¿Cómo estar seguros? Juego de adultos. Ellos decidieron escapar de la realidad. Siempre me ha gustado jugar a ser otra persona. No tiene nada, es un gusto, es una afición, usted tiene sus aficiones. Extraños o locos, usted juzga. Guardar los ahorros en los bancos es para muchos prenda de garantía. Sin embargo, en algunas ocasiones, los llamados ciberdelincuentes han logrado vulnerar la seguridad informática de las entidades financieras, vaciando cuentas corrientes y de ahorro. Viviana Viva recogió los testimonios de varias víctimas que perdieron su platica en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién responde? Eso es como morirse en vida. Se roban 28 millones. En esa cuenta que yo hago, perdí 9 millones y medio. Uno queda desconfiado, uno queda en zozobra, uno queda preocupado. El internet es un espacio abierto. Y siempre hay criminales tratando de capturar la información personal de las personas. Aquí estamos hablando de criminales informáticos. Fleteo como lo conocimos, hay una decadencia y va aumentando el fleteo virtual. Mi sueño era comprarme una casa. María Jiménez y su hijo Jorge Ortega son una de las tantas familias colombianas que han optado por hacer un ahorro programado para obtener una casa propia. Estábamos en ese proyecto y habíamos confiado todos nuestros recursos en una cuenta de Bancolombia. El sueño comenzó en el 2010, justo cuando María Jiménez recibió una herencia que le dejó su padre. Por valor de 15 millones de pesos. Yo pensé que con 15 millones pues no compraba gran cosa. Entonces opté por entregárselo a mi hijo que es contador y a ver qué reuníamos para comprar algo mejor. Obviamente mi madre por la edad nadie le puede prestar para una vivienda. Entonces la idea sería comprarla de contado. Jorge tenía una cuenta activa en el banco. A esa cuenta fueron consignados los 15 millones de la herencia. Inicialmente los manejamos en un CDT. Nos recomendó un asesor que lo manejara en dos fidu cuentas. Porque obviamente manejaron una mayor rentabilidad. Así, en dos fiducias ahorraron durante siete años. Se hace un esfuerzo y se trataba de ahorrar en un promedio de 200 o 300 mil pesos mensuales. Jorge y su hermano lograron ahorrar 28 millones de pesos. Todo iba aparentemente muy bien. El dinero estaba seguro en el banco. Pero el pasado 17 de junio sucedió algo increíble. Consulto mi saldo en el computador de la empresa cuando tengo la sorpresa de que apenas tengo 5 mil pesos. Reviso y digo, pero ¿cómo es posible? Reviso las fidu cuentas y no más hay 500 mil pesos. Por arte de magia, los 28 millones de pesos se habían esfumado. De inmediato, llamo a la línea de atención del banco. Me informan de que la cuenta que han entrado a mi cuenta han cambiado todos mis datos. Han activado un nuevo servicio que tiene Bancolombia que se llama Claves Dinámicas. Y con la actualización de las claves dinámicas cambiaron toda mi información. De algún modo, desconozco cuál fue el procedimiento, activaron, vincularon una cuenta a mi cuenta de ahorros. Y a esa cuenta, a nombre de una señora Aris Camacho, que me dan el nombre, trasladan todos mis recursos. Y ahí vendí, de la misma cuenta de Bancolombia. Jorge no lo podía creer. Los 28 millones de pesos habían sido transferidos a una cuenta del mismo banco sin su autorización. Pasaron los 5 días, pasaron los 10 días, pasaron los 15 días. El banco no respondía. Cuando respondió el banco, me reconfirman de que realmente la cuenta ha sido desocupada, que ha sido trasladada a otro usuario de Bancolombia, que lastimosamente no me pueden responder por los ahorros de toda mi vida. Y que la culpa es mía porque yo digité los datos en un computador o en una página falsa, lo cual es una mentira. Pero Jorge asegura que nunca lo hizo. Llevo 20 años ejerciendo la profesión, manejo los recursos contables de la... los recursos y la contabilidad de la empresa. He manejado por 20 años la tarjeta y obviamente reconozco cuando es una página fraudulenta. Han pasado ya tres meses desde que la cuenta de Jorge pasó de tener 28 millones 500 a tener un saldo de 500 mil pesos, de un día para otro, sin el haber sacado o transferido un solo peso. Hice la reclamación ante la superfinanciera, registré mi caso en la página de la superfinanciera. La superfinanciera lo que hace es volver también a enviar lo mismo a Bancolombia. Entonces prácticamente es como, como, entrégueles, no hacen nada, sino que vuelven y reenvían la misma información, la misma reclamación que Bancolombia me rechaza. Queda uno muy, muy triste. El caso de la familia Jiménez no es el único. Aura María Pinzón Clavijo también pasó de tener una alta suma de dinero en su cuenta a no tener prácticamente nada. Después de haber tenido nueve millones y medio, nueve millones y quinientos mil pesos. Me quedaba con cuatro mil pesos. Aquí está la fecha, a ver, ven. Aura María es una enfermera auxiliar jubilada de 67 años. Siempre ha sido una fiel creyente y defensora del ahorro. A mí me gustaba ahorrar. Por eso me dolió mucho, porque muchas veces uno ni siquiera, pues, dice, me ofrezco gastar algo, no lo puedo hacer porque, porque, no lo gasto porque debo tener algo ahorradito para cuando se ofrezca algún problema o en algún familiar o algo. Nunca había tenido algún tipo de problema con su banco, dice. Pero el pasado 5 de marzo sucedió algo extraño cuando fue al cajero automático. El papel cuatro veces que hice el intento decía tarjeta clonada, inválida. Al día siguiente acudió a una de las oficinas del banco a preguntar por qué el cajero no le permitía sacar dinero. Me dirigí a una de las señoritas de las que están ahí sentadas. Le dije, mire, que no me da plata el cajero. Dijo, ay, a usted la robaron, porque usted no tiene sino cuatro mil pesos aquí. Entonces le dije, ay, ¿cómo así? Dijo, sí, porque tiene cuatro mil pesos, a usted la robaron. Desesperada, habló con la gerente del banco. Y dijo, ella dijo, no, pero si ya le dijeron que pasó eso, le toca exponer a usted misma la denuncia. Ahora María puso una denuncia ante la fiscalía. Allí un funcionario le dio la siguiente información. Entonces dijo, mire, de estos casos llegan muchos. Hay unos que les va bien y tienen éxito. Hay otros que no. Al parecer, a Ahora María le ha ido mal, pues ya han pasado siete meses desde el momento que perdió sus ahorros. Lo único que ha logrado recibir son cartas con esta respuesta. Una vez analizado su requerimiento, le indicamos que no puede ser atendida favorablemente su reclamación de reintegro de las transacciones desconocidas. Ahora María le solicitó varias veces a la gerente del banco copia del video del último retiro de dinero de su cuenta en un cajero. Después de una larga espera, por fin le permitieron ver esta difusa foto del video solicitado. En la foto se observa a Ahora María. A su lado está un hombre, persona que según los funcionarios del banco, vio su clave, clonó su tarjeta y sacó los nueve millones. El ladrón iba y colocaba una tarjeta por debajo, otra por encima y que la dejaba y que cuando uno metía la de uno y marcaba la clave, todo quedaba ahí hecho y que por eso era que le podían robar la plata a uno. Una vez recibió esta información, Ahora María tenía la esperanza de que el banco le devolvería su dinero. Pero no fue así. Los funcionarios del banco dicen que el dinero se perdió por un descuido de ella. Que ellos no respondían, que ellos no respondían. Ahora María se hace muchas preguntas, pero la que más le inquieta es la siguiente. Yo no entiendo por qué si cuando yo siempre retiraba lo máximo que podía retirar eran 700 mil pesos y por qué en esa noche, en tres horas, pudieron hacer nueve retiros que fueron de tres millones, de dos millones, de un millón y hicieron nueve retiros. Jason Bernate es otra víctima de lo que muchos llaman fleteo virtual. Su historia inició el pasado 12 de agosto. Yo me encontraba haciendo una transacción en la sucursal virtual. Pagué mi tarjeta de crédito cuando inmediatamente vi la notificación de que me llegaban dos transacciones por cada una por dos millones de pesos. Sorprendido, llamó a la línea de atención del banco. La funcionaria, después de verificar los datos, le dio una información totalmente desconcertante. Usted está siendo víctima de fraude informático. Ella me dijo inmediatamente que bloqueara la cuenta, bloqueara claves, pues inmediatamente lo hice porque eran operaciones. Ella me dijo que erradicara la queja y que eso iba a entrar a una queja. Después de varios días de espera, el gerente del banco le dio la siguiente respuesta. A los cinco días me llega una carta diciendo que ellos no van a responder por el dinero, que porque pues supuestamente yo entré por mi correo y que dentro de la investigación que ellos hicieron, encontraron que hiciera un phishing, que era un robo electrónico, pero que no me van a devolver el dinero. Esta es la carta que le envió el banco a Jason. Basados en los argumentos previos, infortunadamente no podemos acceder positivamente a su petición de reintegro del dinero, por lo cual agradecemos su comprensión. Según Jason, él entró directamente a la página del banco. Es más, asegura no haber visto en su correo ningún mensaje del banco. ¿Usted describió como tal la dirección del banco? Sí, Banco Colombia, Sucursar Virtual, inmediatamente pues se abrió el ícono de Sucursar Virtual, normal. Inmediatamente pues ingresé a mi cuenta personal. ¿Usted ya conocía esa página? Sí, igual, igual. O sea, pues estaba normal, yo no noté nada raro. Jorge, Aura María y Jason no se conocen, pero viven paralelamente una misma tragedia. Todos pensaban que su dinero estaba seguro en el banco, pero no fue así. De un momento para otro el dinero desapareció. Los tres dudan de la seguridad informática que ofrecen sus entidades bancarias y se hacen algunas preguntas. Si no podemos confiar en el sector bancario, si tenemos que, y tampoco podemos ahorrar dentro de nuestros hogares porque la inseguridad es bastante alta, ¿qué nos toca hacer? Oh, sorpresa que a muchas personas les ha ocurrido lo mismo. ¿Cuál es la responsabilidad de los bancos y la de los clientes? ¿Son vulnerables las entidades bancarias? ¿Quién debe responder? Preguntas con pocas respuestas y un panorama desolador. Pues al año, según investigaciones realizadas por la multilatina DigiWare, expertos en seguridad, en el transcurso del 2017 en Colombia por ataques cibernéticos se han perdido 6.179 millones de dólares. Es claro que los ciberdelincuentes están al acecho, pero ojo, ¿qué tanta responsabilidad tiene usted en el cuidado de sus claves? Hicimos un experimento. Ya regresamos. El usuario es el eslabón débil de la cadena. Aquí los bancos tratan de plantear que la responsabilidad es del usuario. En un día nos sacamos 200, 300 millones de pesos. En este momento nosotros tenemos su clave. Ya regresamos. Ya regresamos. Un nuevo capítulo. ¿Cómo nos van a decir que es que soy la paz a Pau y a mí? Intenso. Todas las hace falta, cariño. Protagonistas esta noche. Después de ellos están aquí. Ser productor de café de exportación exige cuidar cada detalle para obtener la mejor calidad. Yo conozco de calidad. Y cuando se trata de mi salud elijo Dólex. Es rápido y efectivo contra el dolor. En cápsula líquida o tableta. Lo importante para mí es que sea Dólex. Yo elijo calidad. Elijo Dólex. Sello Rojo es el café que nos despierta preguntas y nos motiva a responderlas. Como un y si nos atrevemos y si nos atrevemos a ser todavía más grandes. Ese es el sabor y aroma que Colombia toma. El que despierta a todo un país. Café Sello Rojo. Despierta tu vida. Vicente, tu yerno también embarazó a la ciega. El amor es un campo de batalla. No la vamos a cobrar. Es que si no se puede por la buena, toco por la mala. ¿Quién saldrá herido? Si Vicente no me quiere ah, pues que se quede con su ciega. Y ya, yo no quiero seguir con esta farsa. Se acabó. Me voy a llevar a Soledad a la finca hasta que nazca el bebé. Tuve que entregar a Soledad al señor Vicente Pula. Si es tu mamá, tranquila, que yo me encargo. La luz de mis ojos. Mañana a las 8. RCN. Nos gusta verte. Todos los días dejas su cara suave con esa cosa. Tú, todo esto es tu culpa. Desde que llegaste ya no me acaricia a mí. Presto barba 3 dura hasta 10 afeitadas suaves. ¿Cómo? ¿10 vidas? Bah, ahora tienes una menos. Presto barba 3. Gillette, lo mejor para el hombre. Es momento de llevar a otro nivel tus sueños. Es momento de retarte y conquistar nuevos rumbos. Es momento de abordar nuevos desafíos. Es momento de superar tus propios límites. Únete a los héroes y siente lo que es llevar en tu moral, la patria, la fuerza y el honor por tu país a un nivel multimisión. Incorpórate ya, Ejército Nacional. Este dolor de estómago siempre me da en cualquier momento. Es molesto, aunque no sea tan fuerte. Pero Buscapina alivia rápidamente el dolor abdominal sin maltratar mi estómago. Esta sensación de pulsadas a veces realmente me detiene porque es muy fuerte. Buscapina alivia el dolor de estómago comenzando a actuar desde los 15 minutos. Que un dolor de estómago no haga que pierdas los momentos valiosos de tu vida. Leve, moderado o fuerte. Buscapina, especialista en el dolor de estómago tipo cólico o retorcijón. El Cyber Sale llega a Despegar.com desde este 30 de octubre. Despegar.com explota con increíbles ofertas para comprar tus vacaciones. Despegar.com compra donde todos compran. Desde 200 pesos con su presentación individual, Trident hace que todo sea un poquititico mejor. Una gripa puede detenerte. Toma en hora ver Gripa Paz Total. Su fórmula con analgésico, descongestionante, antialérgico y antitusivo te da un potente alivio que elimina rápidamente los síntomas de la gripa. Noraver Gripa Cápsulas. Potente alivio que elimina los síntomas de la gripa. Noraver. Potente alivio. Desde 200 pesos con su presentación individual, Trident hace que todo sea un poquititico mejor. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Grand rum 라�ring Sol Una axila irritada es difícil de ignorar. La causa puede ser tu antitranspirante actual. El nuevo Dovement Care es diferente. Es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante. Desarrollado para el hombre. Potente contra el sudor, no irrita tu piel. Cuando tu hijo no puede venir al colegio, nos hace mucha falta. Ensoy presenta el nuevo Ensoy Niños Defense, que tiene todo lo bueno que ya conoces de Ensoy. Más probióticos, vacilos coagulants, vitaminas C, zinc y prebióticos. Nutrientes que ayudan a defender el crecimiento de tus hijos. Y ahora también encuentra Ensoy Protect para adultos. Estamos de lanzamiento con el nuevo Claro Kit Prepago. Porque puedes guardar tus fotos en la nube y tener más espacio en tu celular. Escuchar música gratis aún sin tener saldo. Recibir mecas, minutos y redes por 10 días y promociones todo el año. En Prepago Claro los en Marfo vienen con todos los juguetes. Ven por el tuyo. Aquí estoy narrando el gran reto de limpieza. Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Falta, falta. Eso sí que es jugar sucio, señores. Esta mugre parece imposible. Y se acabó el tiempo. Entramos al momento decisivo. Ariel lo logró. Se ha hecho la colombiana enloquece. Y que no me esperen en la casa. Qué jugada impecable de Ariel. Lo que yo hago, sabe a tradición. Lo que yo hago, sabe a calidad. Lo que yo hago, sabe a amor. Colanta, sabe más. Sabe a campo. Mijitos, esto sí sabe a mi campo. Qué berraquera. Cuando el dolor de cabeza es insoportable, necesita CBDOL, que combina los dos analgésicos más vendidos, más un potencializador. CBDOL contra cederes, dolores de cabeza. En Bogotá, hay 8 millones de habitantes en 20 localidades. Y en todas ellas, la personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las personerías locales, reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá. Al servicio de la ciudad. Hola, soy Linda Palma. Yo uso y recomiendo cremas Pons, porque tienen cero sensación grasosa. Encuéntralas desde 7,400 pesos. En Home Center, estrenar pisos es más fácil de lo que crees. Aprovecha esta gran noticia. Por cada 400 mil en compras de pisos y paredes cerámicos o porcelanatos, pagando con tarjetas Banco Falabella, llévate gratis un bulto de pegante Topex por 25 kilos. Aplican condiciones y restricciones. Más en www.homecenter.com.co El nuevo empaque de Similac 3 Kit hace que todo sea más fácil. Agarrar, abrir, sacar la cuchara, servir, fácil, muy fácil. Fácil ahorrar, fácil de llevar, fácil, muy fácil para mamá. Y mi barriguita, como sufrir, feliz. Similac 3 Kit. Ya nutre bien porque le sienta bien. Nuevo Vive Cien Azaí. Bajo de nota, sin energía, ya cabeceando, como a tu mime. Vive, con un nuevo ingrediente. Vive, con extracto de azaí. Vive, para que bostece en el trabajo. Vive, para que está bajo de nota. Vive Azaí. Vive Cien, el experto en energía, buscó los ingredientes más novedosos y llegó a la tierra de la zamba, los carnavales y el fútbol. Y encontró un ingrediente secreto en la selva amazónica del Brasil. El exótico Azaí del Brasil. Vive Azaí. Con extracto de azaí. 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 Nuevo Vive Cien Azaí. El primer energizante con extracto de azaí y el poder energizante de Vive Cien. Vive Cien Azaí funciona. Te ayuda a recuperar tu energía en el día a día. Vive Cien Azaí es delicioso y tiene los ingredientes naturales. Extracto de guaraná, extracto de té y ahora con extracto de azaí. Te encantará. Vive Cien Azaí. 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 ¿Qué esperas para probar Vive Cien Azaí? Encuéntralo desde 1,500 pesos. Estamos viendo cuatro caminos. En hermanos y hermanas se derrumban los secretos. Nuestro sexo es maravilloso, pero no todo en la vida es cama. Eh, tenemos unos pequeños problemas técnicos. Hermanos y hermanas, mañana a las 10. RCN, nos gusta verte. Los ciberdelincuentes están al acecho y dispuestos a vaciar sus cuentas corrientes o de ahorros. Y por eso cada vez más los bancos refuerzan su seguridad informática. Pero ojo, la responsabilidad no solo es de los bancos, usted también debe ser cuidadoso. Lo es. María Jiménez y su hijo, Jorge Ortega, perdieron 28 millones de pesos. La respuesta que ha dado en Colombia, donde dice que lamentablemente usted ha sido víctima de fraude, digitó sus datos en una página falsa, lo cual no es cierto. Me duele, pues no, no poder llevar a cabo lo que teníamos pensado, ¿no? Pero bueno, ya, después serán. Ahora María Pinzón perdió 9 millones. A mis años tampoco es justo perder uno todo. El hombre en esta foto le vio su clave, le clonó su tarjeta y le robó el saldo de su cuenta. Y como al principio me dio muy seguro y me enfermé. A Jason le robaron de su cuenta 4 millones. Personalmente voy a retirar todos mis productos porque ellos no me están ofreciendo ninguna garantía. Ellos fueron víctimas de lo que muchos conocen como fleteo virtual. Según un estudio realizado por la multilatina DigiWare, a lo que va del año en Colombia se han registrado 179 millones de ataques cibernéticos. Estos han generado las pérdidas de 6.179 millones de dólares. Un aproximado de 18.000 millones de pesos. En el mundo los ataques informáticos aún han aumentado sustancialmente. El número de ataques cibernéticos ha aumentado. La cantidad de afectados y pérdidas económicas son alarmantes. Según Gina Alexandra Pardo, directora de gestión de seguridad de ASO Bancaria y Miguel Ángel Villalobos, superintendente delegado para el riesgo operativo de la superfinanciera, la mayoría de estos hurtos ocurren por el descuido de los usuarios. Desafortunadamente aquí el que cae es el consumidor financiero y hay que reconocer que los delincuentes son muy hábiles. Gina Alexandra Pardo dice que es muy poco probable que el sistema de seguridad de un banco pueda ser afectado por un ataque cibernético. No, yo no conozco en algún caso en el que se haya visto vulnerado un sistema informático de un banco para un robo de información. Para Patricio Melo, director ejecutivo de operaciones y tecnología de edad vivienda, no es imposible. No hay sistema infalible. Nosotros creemos que tenemos buenos sistemas, pero como creación de un ser humano están sujetos a ser vulnerados. ¿Quién tiene la razón? Quisimos ir más allá. Entramos en contacto con un reconocido hacker, quien en algún momento trabajó en la ilegalidad. Hoy, arrepentido de lo que hizo y con el ánimo de colaborar con las autoridades y la ciudadanía, accedió a contarnos algunas de las modalidades que utilizan para vulnerar el sistema de los bancos. ¿Logró alguna vez vulnerar la plataforma de un banco? Más o menos unos cuatro. ¿Cómo lo hizo? Siempre hay un sistema para todo. Así como el banco saca sistemas para regular que no lo roben, el hacker está buscando un programa para vulnerar el sistema del banco. ¿Es fácil o es difícil hacerlo? Fácil, fácil no, porque de todas formas nada es fácil porque todo viene, todo viene encriptado y todo viene con un serial y un código, pero de poderse se puede hacer. Escuchen con atención la cifra que logró hurtar en un solo día a un banco. En un día nos sacábamos 200, 300 millones de pesos. Pero hay algo que llama poderosamente la atención y es muy preocupante. Él asegura que la mayoría de hurtos cibernéticos financieros se dan gracias a la ayuda de funcionarios de los mismos bancos. Con ayuda del gerente, con ayuda de gente que tenga conocimiento sobre claves, que son los mismos tokens. Patricio Melo, vicepresidente ejecutivo de operaciones y tecnología de DaVivienda, asegura que el personal contratado por ellos está muy bien seleccionado y que esos casos no se dan con frecuencia. Empleados nuestros que hayan vulnerado los sistemas, tuvimos hace tiempo atrás un caso, ya con un tema de cajera automática, hace mucho tiempo atrás. Hasta ahora no hemos tenido casos que sepamos. También enfatiza en que el sistema de claves dinámicas es 100% seguro. En el caso particular de las claves dinámicas, es un mecanismo bastante seguro. ¿Logró vulnerar en algún momento las claves dinámicas? Son claves dinámicas y si todos sabemos las claves dinámicas cambian todos los días. Sí. Entonces la clave no se puede filtrar por el usuario, sino se filtra directamente del banco. ¿Recuerdan el caso de Jorge y su principal interrogante? Desconozco cómo pueden saber mi clave principal, mi segunda clave. La posible complicidad de algunos de los funcionarios con los ciberdelincuentes no es el único factor que incide en esta preocupante problemática. Según la superfinanciera, el 70% de hurtos al sistema financiero se da por medio de clonación de tarjetas en cajeros automáticos. Es que en muchas ocasiones es el propio usuario cuando hace el relato de los hechos quien pone de manifiesto que fue víctima de algún caso de malware, de phishing o del accionar de alguna banda delincuencial. Quisimos comprobar qué tan vulnerables y confiados son los colombianos a la hora de hacer retiros. Con la ayuda del asesor en seguridad David Bejarano, nos ubicamos cerca de estos dos cajeros automáticos en el centro de Bogotá para comprobar si las personas a la hora de digitar sus claves tapan el teclado o toman alguna medida de seguridad. Observen a esta señora. No revisa el cajero, confiada y sin tapar el teclado digita su clave. Estábamos mirando mientras usted hacía la transacción y logramos captar el momento en que usted no cubre el teclado. En este momento nosotros tenemos su clave. Sí, cambia la clave, pero así como fuimos nosotros podía haber sido un ladrón. Este joven tampoco revisa el cajero, llega totalmente confiado. No se percata que nosotros con una cámara estamos a punto de grabar su clave. Tenemos unos ladrones, tenemos su clave en estos momentos, porque no lo tapó. ¿Normamente tapa o siempre lo hace como ahora lo hizo? No, sí, tapa, pero puede ser neta. Como que saque rápido entonces. Uno más, este hombre también digita su clave sin tapar el teclado del cajero. Señor, una pregunta. Por favor, la cambia, ¿no? Es claro que también en esta problemática los usuarios también tienen una gran responsabilidad. Así quedó evidenciado en este experimento. Según los parámetros de la superfinanciera, en los casos donde el hurto se da por descuido del usuario, los bancos no están obligados a responder por el dinero. Es que digamos en esta cadena de seguridad el eslabón más débil es el consumidor financiero. Según la policía y el experto en seguridad, Oscar Ruiz, afirman que las modalidades que más utilizan los delincuentes son las siguientes. Los cajeros automáticos, hay robo de la tarjeta, la sustracción, hay cambio de tarjeta y todo con el fin primordialmente es de obtener los datos. Fishing. El phishing es un método por el cual algunos atacantes lo que hacen es clonar los portales web de ciertas entidades. De esa forma lo que hacen es mandarle esa información a los clientes. Los clientes creen que es la entidad legítima, entonces ingresan todos sus datos. Es decir, el ciberdelincuente diseña una página idéntica a la real de un banco o cualquier portal de compras. Le envía a su futura víctima un correo. La persona piensa que es la página real del banco o portal de compras. Ingresa y comienza a dar todos sus datos. La persona ingresa pensando que es el banco oficial y realmente no es el banco, sino es un atacante con una página clonada. De esa forma lo que hace es robarse todos los datos del usuario. Redes de internet. Crear redes inalámbricas falsas en el cual las dejan abiertas para que las personas puedan navegar a internet. Cuando las personas se conectan a esas redes wifi abiertas, el atacante está ahí esperando que las personas se conecten, interceptan las comunicaciones de esas víctimas y empiezan a robar toda la información que pasa por ahí. Entonces es como una sonda que se conecta a la red wifi. Una de las más comunes, a través de llamadas o mensajes de texto. Y la verdad es que la gente cada vez cae menos, pero todavía vemos muchos casos en los cuales las personas terminan entregando una información personal o financiera a través de una llamada o un mensaje de texto. Para el general en retiro, Humberto Guatibonza, hoy consultor en seguridad, y el representante a la cámara, David Farquil, en materia de seguridad y de responsabilidad de los bancos hacia los clientes, Colombia no está preparada y debe trabajar mucho más en el tema. Pues el usuario es el más vulnerable, el usuario es el eslabón débil de la cadena. Aquí los bancos tratan de plantear que la responsabilidad es del usuario, la superintendencia hace muy poco para defender esos derechos y creo que necesitamos una mayor exigencia. Y la ley colombiana en este caso apenas está empezando a leglar sobre eso. Los delincuentes no se detienen, están en permanente actualización, pero las leyes y la forma de judicializarlos se están quedando atrás. En general nosotros creemos que todavía falta mucha preparación, tanto de los fiscales como de los jueces, en términos de criminalidad informática. El general y director de la DIJIN, Jorge Luis Vargas, hace una importante recomendación para que usted no se convierta en la siguiente víctima. Las personas accedan al CAI virtual, que entren a las páginas oficiales para que se enteren de todas las recomendaciones en el uso de las páginas, de no recibir correos, de cuál es la mejor forma de navegar. Bueno, hay tantas, los invito para que lo hagan. La responsabilidad es de todos. Cuidar todos los datos personales y bancarios, revisar las cuentas, cambiar constantemente la clave y como dicen por ahí, no dar papaya.